Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy estamos en un nuevo video por el canal Hoy voy a estar probando la bebida San Pellegrino Natural De Granada y Naranja Está en italiano Es una bebida de Italia Ok Simplemente desinfectamos Y la vamos a abrir Vamos a hablarla Huele como un sí Ok Pero más o menos como rosa Ahí voy Un, dos, tres Sabe como a Más o menos como a naranja Perdón Me voy a ser vestida a la izquierda Sabe como a naranja Está muy amarga Le doy un Siete de diez No me gustó tanto Me voy a amar Siete de diez Chao amigos y amigas Suscríbanse a mi canal Chao amigos y amigas Chao amigos y amigas Chao amigos y amigas Chao amigos y amigas Gracias por ver el video